En la selección mexicana, el técnico Jaime Lozano platicó con los medios de comunicación el jueves previo a los enfrentamientos, que su combinado mantendrá contra Gana el sábado 14 y Alemania el martes. El estratega nacional comentó la situación de Alexis Vega y la actualidad de Julián Cañones, pero también se dio tiempo para elaborar sobre el camino generacional. Desde hace tiempo, la afición pide a gritos la oportunidad para jóvenes futbolistas que anteriormente no fueron considerados por la presencia de veteranos en sus posiciones, Aunque Guillermo Ochoa sigue siendo uno de los inamovibles en el marco del tricolor, la lista del Jimmy para esta fecha FIFA incluye nombres interesantes que poco a poco pueden ir forjando una carrera con el representativo azteca. Me parece que los buenos jugadores van a ser buenos siempre, dijo Lozano sobre los veteranos. Lo que vamos a buscar es a jóvenes que viven un buen momento, que están en un cambio generacional de esta selección nacional, irlos llevando, no precisamente de a poco, pero irlos llevando, darles oportunidad. Recordemos que el Jimmy dirigió a la SU-23 y la llevó al bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, por lo que entiende perfectamente cómo es el trabajo con jóvenes. Además, como exfutbolista mexicano tiene mayores posibilidades de ganarse la confianza de sus pupilos que algunos de sus antecesores en el cargo. Están aquí porque los elegimos, porque confiamos en ellos, porque sabemos lo que le pueden dar al grupo y sobre todo porque se lo merecen, concluyó el técnico. La actual convocatoria de la selección mexicana para enfrentar a Ghana y Alemania en la actual fecha FIFA, incluye nombres interesantes que posiblemente pertenecerán mucho tiempo en el combinado nacional. Destaca la presencia de Ramón Juárez de la América y Víctor Guzmán de Monterrey. Este último no podría jugar debido a una lesión en la rodilla sufrida ante FC Juárez, pero seguramente estará en siguientes listados. También se debe destacar el llamado a Julio González y Marcel Ruiz, futbolistas veteranos que pueden aportar. Finalmente, habló sobre la portería. Hoy, el número uno en el arco, Jaime Lozano confirmó que es Guillermo Ochoa y el guardameta titular de la selección mexicana y que se lo ha ganado con trabajo y buenas actuaciones, destacando que sigue siendo el único de los cuatro porteros convocados que juega en Europa. Pues pase lo que pase, no, pero me parece que hoy es el mejor. Hoy lo ha demostrado, ha hecho cosas importantes y las sigue haciendo. Lamentablemente no ha tenido un buen arranque el equipo, el Salernitana, pero Memo me parece que sigue jugando a un altísimo nivel. Por algo está en Italia, no está en una liga menor, pero tenemos que estar listos porque tiene que competir. Él viene no sabiendo que va a jugar, pase lo que pase. Tal vez el mensaje que no queremos mandar es ese, pero tenemos que competir todos por el puesto y venir a dar lo mejor en selección, confirmó Jimmy. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.